¿Qué te pareció tu primo, tío? ¿Qué carajos es López-Gatell, tú? La basura. ¿Viste cómo corrió? ¿Cómo salió corriendo? ¿De la Cámara de Diputados? Me da un coraje. Sí. Me da un coraje que ahora con todos los cambios semánticos que la gente diga, corrió como un maricón, cuando no decías en ese sentido, ya no lo puedo decir, pero es una bestia. Es tonto, tonto, tonto. Ahí está. Lo invitaron para que explicara. En primer lugar, yo creo que fue una soberana pendejada que hayan aceptado los partidos que fuera a puerta cerrada. Sí. En un asunto que es de interés nacional, evidentísimo. Mira, si ahorita me dijeras, es que hay que discutir la política clínica de endeudamiento a partir del año no sé qué, a lo mejor te lo compro, que sea una discusión a puerta cerrada. Pero, discutir sobre la política del gobierno, sobre la pandemia, oye, es más público que ese. ¿Hay un asunto más público que ese? Bueno, primero es una tontería que los partidos hayan aceptado las condiciones de que fuera a puerta cerrada. Pero luego empiezan a discutir ahí al interior y él dice, López-Gatell, que una diputada del PRD lo empezó a grabar. Y en ese momento él dice no. Pero casualmente es cuando estaban empezando a cuestionarlo. Sí. Porque él se echó un rollo de veintitán minutos. Y luego le empezaron a hacer preguntas. Y Luis Cházaro, el del PRD, lo desnudo, dijo, no, no, no es cierto de que lo estaban grabando. No aguantó las preguntas que le estábamos haciendo. Y agárrese larga. Y por ahí tenemos la escena. Como adentro no hubo más que un par de fotos oficiales y luego ya se quedó sin prensa ni nada. A lo mejor tenemos ahí cuando él sale corriendo del estacionamiento. Te habla López-Gatell. Hola, amigo. Que estamos al aire, que estamos al aire. A ver, ¿qué onda? Bueno, ahí está él en la comparecencia. Tomaron unas fotos y ahí está, mira. Él sale corriendo, le avisan a su... Ah, es cuando él llega. Y luego vamos a ver cuando él se va que la prensa le dice, oiga, el que calla, otorga, no sé qué. Ahí sale corriendo, míralo. Bueno, ya, salió, no aguantó nada y se va. A ver, Carlos, si tuviéramos, si él tuviera respuestas claras, contundentes, inteligentes, sensatas, ¿por qué tendría que salir corriendo? A ver, no es político. ¿Qué? Y no es doctor. No es político. Es súper político. Fíjate. Lo que pasa es que es un súper agachón. Por eso. Pero sí es súper político. Ojalá. No coincido. Compáralo con un Malio Fabio. Ah, no, no, no. Por eso. Estás hablando de niveles políticos. Por eso es lo que te digo. O sea, Malio Fabio hubiera toreado. Claro, bueno, en parte te doy la razón. Yo lo que alego es que López-Gatell tendría que ser un gran técnico, un gran médico, un gran epidemiólogo y decir, perdón, señores, aquí está la explicación, la pandemia se desarrolló así, tomamos estas decisiones portales y cuáles razones, ¿no? Felipe Calderón lo corrió. Claro, claro, por estúpido cuando habla la otra cosa, ¿qué era el qué? No era la influenza. La influenza. Bueno, ahí está. Es una vergüenza. Es una vergüenza.